Fue todo muy rápido, caí en mi propia trampa, alguien me vendió por menos de 30 monedas. Todos querían mi cabellera, la iglesia, el estado, mi preciosa cabeza o el trofeo colgada en su salón, snobs, paletos, aristócratas, artistas. Pudo ser cualquiera, cualquiera de vosotros, sin cabrones, cualquiera. Me han cazado, y mi cabeza hasta ahora en su pared. Me burlé del gobierno, y de toda la nación. Y ahora estoy muerto, muerto y disecado. ¡Gracias! Me enseñaron a bajar la cabeza y no alzar la voz. Me salte las barreras que yo mismo construí. Me jugué de la jaula, y nunca me encontraron. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estoy en la galería de los malditos. ¡Gracias! 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 La galería de los malditos. ¡Gracias! ¡Gracias! La galería de los malditos. de ser dado muerto y acabado.